¡Vota! Señores, bienvenidos una vez más a un reto de Hit M3, esto es A Brasil en un Hit. El día de hoy ustedes, conductores, tendrán que vender todas las chácharas que lograron recabar durante la semana en este tianguis de usado. ¿Están listos? Tenemos un invitado por parte del equipo negro. Capi, ¿estás listo? Gracias. Soy Capi, piensen que soy Lambda a las personas, no soy Capi, de verdad. Ubíquense, soy Capi, otra persona diferente. Pues no será Lambda, pero el Capi bien que le aprendió las técnicas para atraer público y luego, luego se puso a vender. Pues la técnica fue básicamente persuasión. ¡Pásale, pásale! Fue un poco de coqueteo de mi parte. ¿De cuál calza, señora? Esa es la estrategia del equipo en general, quitarse la playera. En el momento en que yo hice esto, entonces las personas empezaron aquí a juntarse. La técnica resultó y al equipo negro le fue tan bien que hasta se dieron sus lujitos. ¿Cuánto pues? 100 baros. 100 baros, bueno. ¿Pero se vas a pagar del bote? Sí, nos podemos dar esa libertad nosotros. Tenemos suficientes recursos para hacer eso. Pero mientras el equipo negro se surtía, Ivette vendía, vendía... Estamos vendiendo humo. Hecho con piedras que extrajimos de la tumba del faraón Ramsés II en Egipto, encendido con ocotes del mercado de nativitas de Xochimilco. ¿Qué quiere? Necesita ser limpiado, vea el color de esa playera. Muy bien, muy bien. El alma ha regresado a mi cuerpo. Ahora sí, el bote no está vacío. Esta vez sí hemos vendido artículos. Ya hasta me quemé por hacer las limpias con humo. Aquí me quedó toda la mala vibra de un cliente, pero no importa. El equipo de Ceci Ponce, representado en esta ocasión por Esmeralda Ugalde, también estaba preocupado por su clientela. El verde llevó hasta sus manos solo las mejores ofertas. Vendimos todo, o sea, nada, la gente vino solita, le dimos buenos precios, se lo llevaron todo y de volada. Pero trajimos de todo un poco, trajimos zapatos, trajimos vestidos, claro, obviamente que usamos, bueno, yo usé en algunos programas, en novelas, y bueno, entonces la gente pues le motivaba y ya me dan ganas de sacar todos los tiliches que tengo en la casa y venirme cada domingo aquí. Y cómo no le iban a dar ganas de regresar al tianguis a Esmeralda, si además de ropita y zapatitos, había música y libros. Todo patrocinado por Shanique y su equipo. Discos originales, libros originales a 10 pesos. Tengo la del comando tiburón, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Hay repertorio, les enseño qué canciones son, hasta les leo un poco. Este tribal Monterrey. Me gusta, quiero sentir tu cuerpo. Todos vendían, pero Regina tenía algunos inconvenientes. Para, 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 para. Estoy pidiendo refuerzos porque a mí me mal informaron, ¿verdad? Me dijeron que era una venta de antigüedades, por eso tenemos como pocas cosas, pero muy valiosas. Me lo traje yo de vaselina, es de la producción, este, de uno de los sets. ¿Quiénes se han reflejado en ese espejo? A ver, véndelo, véndelo. Uy, uy, pues Eleazar Gómez, Paulina Goto, por supuesto que conviene, su servidora. Compré este. Es una repisa. Es una repisa que se ha usado en el capítulo 372 de Los Sánchez. La verdad, señora, se está llevando. Una reliquia. Un recuerdo muy grande. El flete es gratis. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Y los refuerzos llegaron. Una vueltita, desde irrigación. Para traerle producto, mercancía. Mercancía para que venda, a ver si es cierto. A ver, le saqué toda su ropa a Regina, a ver si no le llora después. La venta estuvo re buena. Y aunque nadie se quería ir, el reto tuvo que terminar. Después de varias horas bajo el sol, finalmente hemos llegado al final de este reto. En el que vi bastantes cosas extrañas. Traen sus botes, Rosa, por favor, los botes. Y les recuerdo que estos se van a abrir el domingo en la locación de Gitte.